Hola que tal amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos vean en su casita, como dice mi amiga La Paca, los saluda como siempre su amigo el gran David, este día muy contento desde estas instalaciones, aquí haciéndoles una pequeña capsulita sobre este álbum del mundial, el mundial de Qatar, que como sabemos iniciará en noviembre, el álbum que desde hace varios años la editorial Panini ha sacado en la época mundialista, y para los coleccionistas pues se ha vuelto una costumbre muy interesante, entre ellos me cuento yo, Yo platico este álbum que tengo yo y que estoy, el que voy a empezar a llenar, que ya estoy llenando un poco, poco a poquito, ya lleva algunas estampas, todavía me faltan bastantes, pero ahí vamos, es de pasta dura, entonces quisiera yo comentarles para empezar los precios, los precios del álbum en pasta dura o el precio es de 249 pesitos, el precio del álbum en pasta blanda con 4 estampitas es de 89 pesos, el precio del sobre de estampitas como estos, estos sobrecitos cuestan 18 pesitos, aquí tenemos ya varios sobrecitos que vamos a abrir en un rato más para seguir llenando aquí nuestro álbum, aunque ya me adelanté y por aquí ya abrí un par de sobrecitos en los cuales ya me salieron pues aquí unas estampitas del día de hoy, por aquí tenemos miren un equipo, tenemos un equipo pero de los clásicos que son de las difíciles, me salió por aquí el escudito de Canadá, y me salieron pues bastantes varios jugadores, entonces vamos a ver como nos va con los otros sobres, esperemos que tengamos pues mejor suerte y que nos salgan varias estampas de las difíciles para ir avanzando, también les comentaba el precio del sobre es de 18 pesos, aunque venden cajas de sobres con 104 sobres, cuesta 1872 pesos, la verdad la diferencia económica no es muchísima, es más como por el hecho de tener la caja, pero bueno, se estima que para llenar el álbum más o menos te consumas pues probablemente unas dos cajas y si salen muchas repetidas por ahí vas a tener que estar viendo, pues hacer intercambios con tus amigos, con algún lado para poder completar el álbum, se estima que los coleccionistas gastarán alrededor de 6 mil pesos más o menos para llenar el álbum, yo no sé que tan cierto sea, una vez que lo pueda yo haber llenado, les contaré más o menos cuánto me gasté, porque al momento voy llevando mis cuentas más o menos de cuántos sobres he comprado, y lo seguiría haciendo para poder hacer una suma y poderles platicar más o menos al respecto de este álbum interesante, de lo que el álbum contiene, pues básicamente es la sección digamos inicial, que es donde vienen estampitas especiales, básicamente donde van a venir los estadios, que ahorita nada más llevo uno, y pues de ahí ya nos vamos a todo lo que son los equipos, que en este, para esta justa mundialistas van a ser 32 equipos, dividido en 8, 8 grupos que van a estar compitiendo para clasificar a la segunda ronda, y de ahí obviamente a cuartos, semifinales y la final, por ahí pónganme sus comentarios, ustedes quién creen que sea campeón, hay varios candidatos, muchos europeos, sobre todo para llevarse el mundial, yo quisiera decirles que confío en mi México querido, que tal vez se traiga la copa, pero la verdad es que la vemos muy muy difícil, Argentina viene con todo, está que no cree nadie, y México pues la verdad no ha dado muy buenos resultados, les voy a platicar también de los que ya tengo, tengo el de Brasil, este fue hace 8 años, Brasil 2014, este si para que vean lo tengo llenito completo, tiene todas las estampas, estas son como las estampas especiales, miren esta del baloncito también, fue muy difícil de conseguir, lo que les mostraba en aquel que le faltan todas, pues aquí están los estadios, aquí los tengo llenito también, y pues obviamente así al azar podemos agarrar cualquier equipo, Inglaterra por ejemplo que me salió, está completita con su escudo, con el equipo como tal, y pues cada uno de los jugadores, y así al final del día, tengo completamente lleno este álbum de la copa mundial de Brasil 2014, miren, este por ejemplo es Corea, y también les quiero mostrar el de Rusia, el de Rusia también, hace 4 años me di la tarea de llenarlo, y pues lo mismo, fue interesante, fue difícil, por ejemplo estas estampitas de la primera parte, son las difíciles de conseguir, pero pues si las, tuve la suerte de conseguirlas, las tengo todas, tengo la parte de los estadios, pero por supuesto pues al final del día todos los equipos, Rusia el anfitrión de ese momento en primer lugar, como les decía con su escudo, la foto del equipo y cada uno de los jugadores, entonces así como vemos estos, el día de hoy, que ya están llenitos y los tengo en mis manos, yo tengo la tarea, o el propósito personal, de poder llenarlo antes de que el mundial empiece, espero que sí, que una cápsula como esta, la repitamos una vez que ya esté lleno y se los pueda mostrar, y que efectivamente sea antes de que empecemos esa bonita serie de programas, que va a ser Venga a Chepacatar, que también esperamos que nos acompañen, que no se lo pierdan, seguramente se la van a pasar muy bien, se van a divertir con nosotros en todo lo que vamos a tener, cápsulas, reportajes, narraciones, resúmenes, algunas curiosidades, la paca, por ejemplo viendo los grupos del mundial, etc, etc, les prometo que va a ser unos momentos muy divertidos, por favor compárteme tus comentarios, lo que piensas, lo que esperas de este mundial, qué partidos por ejemplo son los que más se llaman la atención de la primera ronda, acuérdense que hay unos grupos que están muy muy complicados, hay unos que parecieran más facilitos, pero bueno, al final del día, esta justa mundialista va a sacar chispas, va a dar mucho de qué hablar, y será un gusto cuando venga el programa de Venga a Chepacatar, platicar en todas las cápsulas, y compartir con ustedes todo este mundo del fútbol que a muchos nos apasiona, yo me cuento entre ellos, entonces pues nada, vamos a abrir los sobrecitos, vamos a pegar las estampitas, y pues les mando un cordial abrazo, un fuerte 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 saludo, este fue su amigo el Gran David, les mando muchos 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 abrazos, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego. La duda ahí es, qué pasará con Polonia, yo creo que ahí depende mucho, o de eso depende mucho, el éxito y la trascendencia de México en el Mundial, si obtenemos un resultado o la selección, porque nosotros no jugamos, siempre decimos obtenemos, pero la verdad es que nosotros ni jugamos, si México obtiene un resultado interesante, por lo menos el empate, o de preferencia la victoria con Polonia, pues tendrá varias o altas posibilidades de calificar, pero si desde el principio nos van mal con Polonia, la cosa se va a poner más difícil con Argentina, que es el segundo rival, y el tercero que será Arabia, pues ya definitivamente no habría mucho que hacer, si es que no nos va bien en los primeros.